¿Los papis están armando eso? No sé qué es eso. Maya tranquila de llama árbol de navidad. ¿Un árbol, brother? ¿Eso es igual que veo en el parque? ¿Quiere decir que puedo hacer pipi y popo en ese lado? Gracias, papi, por hacerme mi baño privado. Te amo. No, Maya. ¿Total es un buen árbol, brother? Oishimimari con tanta explicación. Me gusta este árbol. Es muy grande. Veo a mi mamá contenta y a papá sufriendo jajaja. Hola, papi. Te veo. Estoy haciendo un estudio del árbol. Huele bien. Me gusta como huele. Sister, estoy inca. Así que si piensas hacer pipi, ten cuidado. Te inques. Es muy grande y esponjoso, brother. Ahora tenemos que ayudar. Regarlo. Tú por la mañana y yo en la noche. Jajaja. ¿Me entiendes, no? Jajaj. Mami, ¿escuchas lo que piensas ser Maya? Mami, yo lo voy a cuidar. No te preocupes. Uish, brother, era una bromita. Este árbol me da miedito. Es muy grande. Y si quedó aplastada. Ya no, hey, Mayita. Ajústalo, papi. Para no quedar aplastada, por favor. Rechanfli, qué hermoso que quedó nuestro árbol. Qué guapo me veo posando. Jajaja. Permiso, brother, que llegó la más hermosa de la casa. Jajaja. Broma, mamita. Jajaja. Pero es verdad, jajaja.